Qué pasiones teto. Oiga leído. Ah? Qué pasiones con su vida? Se prende la taza. Se prende la taza? Se que hoy no va a tener taza para tomar café? Ah, si al pánito, estamos queriendo darle pan ayer, para ver si por dos dólares. No nos querían estar sola por una. Y ya no dieron pan, verdad? No, es que José, pan de esto mire, ve. Este pan, que vale cuatro dólares en la tienda, hacían un pedacito que quería dar a dos dólares allá. Haga cuenta cuánto? Ajá. Quizás lo que viven por ahí. Ah, sí, no Dios mío. Se acudó algo, lo que no maté engorda. No, es que es una amiguita loca. Bueno gente, entonces, buenas tardes, ya estamos en un video, más verdad, ahorita venimos. Los que agarran una copita de esos. Nos venimos a charlar un rato. Y quizás sacaban como diez pedazos para... No, porque se mire pues... Aquí le dan los... Imaginen dos dólares. Ese pedacito, doctor. ¿Y cuánto vale el pan entero así? Cuatro, vale. Pero no vale tres dólares. Pero no vale tres dólares. Pero no vale tres dólares. Tres, no vale nada. Ajá. En dos pedacitos, le sacan los cuatro dólares del pan. Ajá. Cree que nada. Y en el súper es todo más caro. En otras tiendas más baratos. Ajá. No, pues no, estábamos que no lo llevaran entonces. Ajá. Es que ese pan es bastante bueno por eso es caro, también. Pero no. No, por eso es caro. Pero no. Y por que ahí, cuando tiene ese pan aquí, esta gente es el perro bicho de la virote. Como dijo, cuéntame va a ser que robado. Y el vino y me dijo, Peppa me dijo. Y el peppa pan 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 me dijo. Mmm. Que rico este pan. Jajaja. Nunca había probado el pudiente. Cuando vio el... Ajá. Cuando vio el... Ajá. Cuando vio. Como no teníamos... Como nosotros queríamos hermosaje y todas las cosas. Ya era esta hora prácticamente. Ya nada. Ya era como la hora. Solo café cocido tenía yo. Y casualmente había comprado un pan. El día anterior, el sábado parece. El sábado había comprado un pan de eso. Y como yo normalmente a veces lo pongo aquí en la mesa. Pero a veces lo pongo mejor allá adentro. Porque es muy rápido que me va. Lo pongo aquí en la mesa. Al ver ya no hay nada. Tres minutos y ya no hay nada. Ajá. Entonces cuando lo guardo allá adentro en mi cuarto. Si me dura dos, tres días, cuatro días. Y así. Ajá. Y ese día que vino Uriel. Le dije. Pues así este pan. Pues así. El peppa pan. Y el café. ¡Ay! Que rico este pan! Dijo. Si está rico. Le gustó el pan. Si está rico este pan. Pues gente. Entonces ya. Gracias a Dios. Ya pasó todo. Paz. Cómo la canción que canta usted? Vicky. Cómo la canción que canta usted? Nelson. A ver. Vicky. Cómo la canción que canta usted? A ver. Vicky. Ya me dio atención a mí. Porque como aquí no exista la paz. Por el diablo. No puedo. Paz. No, pero gracias a ellos. Ya estamos aquí. A pesar de la mala jugada. Ajá. Es el mal rato que pasamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya. Y ahora qué vamos a hacer? Ahora le tenemos una sorpresa. Una sorpresa. Nos invitaron a otro rancho. Ajá. Lo ρg. Ajá. 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 ¿Cómo? Ajá. Ajá. Pues no salimos. No les salimos. No les salimos. No les salimos. De suerte el motorista conoces. Le decíamos otra. Porque imagínense él no conociera él. Y nosotros no lo conociéramos a él. Más miedo llevar. Si nosotros hubiéramos ido manejando, yo paro a media calle y le digo mejor acuérdense y no durmense aquí y lo bajo mañana temprano. Cuando usted le enseñó un mensaje de que por donde le podía venir, ya me lo había dicho antes, él, no, pero es que me voy a ir aquí arriba, mi hijo. Si, es que él que tiene no va a decir que yo le voy a ir aquí arriba porque sale más cerca, fíjense, cuando lo creas. Pero es que miren, no, pero le voy a decir una cosa, lo que pasa es que nosotros nos vamos a meter a la quinta, ¿cómo se llama? ¿Cergueta? No, porque andábamos por otro lado, estábamos más cerca. Yo pensé que Zulután no era tan lejos. No, es que Zulután es grande. Yo Zulután no hacía de una hora, decía yo. San Miguel es más lejos. Y estamos en Aguachapán, solo imagina la gente aquí. Estamos en Aguachapán y ahora estábamos cerca de San Miguel. No, por eso, pero ya después de alegría, por allá. Wendy, ¿qué es como de Sonsonate aquí en Aguachapán? O sea, está cerquita. Como a dos horas estaba. Yo le dije a ella que estaba aburrido, que nos quedan, vamos allá. A 40 minutos, dijeron, va Griselda. Es que a 40 minutos, dijeron, es Murazán. Es que está lejos. Porque es donde nosotros vamos, cuando... Por el Ejo fue 4K. Vamos, dice, íbamos. Por ahí pasamos, yo me acordaba de Redonder, porque ahí barrabamos para allá. Ajá, desde Murazán, papá. Ahí es donde conocimos a King Flea. ¡King Flea! ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí es donde dice King Flea, aquí no te mienten. Ahí sí le dan paja a uno. Ajá, 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 con razón. No, no nos captamos en eso. Es que no nos pensamos en eso, pero ni más. De Murazán. De Murazán. Ay, no, porque terrible la experiencia, pero... No, pero fíjate que yo no, no, yo no te conocía los lugares, departamentos así. Ah, no, pues ni yo también. Pero va que estuvo bonito. Sí, eso te lo conocía. Sí, eso te lo conocía. Sí, no vamos a conocer allí. A mí lo que más me conmovió fue que yo lloré o qué? No, fue que la hice por primera vez en esa historia, había dicho que sí, que se iba a quedar hasta allá, que... Ajá. Y sale con esta bromita. Pero no, pero nosotros literalmente regresamos el martes. Ajá. Tres minutos, tres minutos. ¿A qué hora veníamos así? No, a las doce y diez. No, o sea, yo les iba a decir que tres minutos, porque cuando yo llegué allá, eran las doce y diez y quince. Entonces me asimilé yo que cuando veníamos aquí, eran las diez y tres, pues las tres minutos del siguiente día. ¿A las doce? Ajá. ¿Por eso y tres? Sí, porque ya venimos pasaditas a las doce. Sí, ya. Pero fue bonito, me gustó. No, y parece que en el en vivo que hicimos. Si amanecimos, allá no íbamos a amanecer, sí. En el en vivo que hicimos, mucha gente estaba preguntando allá después que avisáramos cuando ya estuviéramos en la casa. Ajá. Y porque gracias a Dios, ayer obviamente no lo podía... Si veníamos a hacer en vivo aquí... Ay, no. Uy, no. Cuando ya le he dormido, voy a salir mal. No, que ya veníamos dormido. Ajá. No, yo sí se los apuesto. Solo vine, me bajé del carro, así, mochila, abrí aquí, encendé las luces, me fui a mi cuarto, me quité la ropa que traía, me limpie las caras, porque siempre lo hago yo, me lavo mi carita, me pongo premita, me limpio, y después, fui, y me destapé. Ándale, me lavo el carito, chiquita la carita que lavo. Me destapé, y ya después... Yo lo vi, me lo dice a las seis de la mañana, a las seis de la mañana, a las seis lo encendí, porque ya no aguantaba el calor. A las seis para seguir por el momento, yo lo encendí para que me despertara el calor. Yo usé a las seis, pero no me quise levantar, a las seis. ¿Quieres levantarte, Tepa? Yo me he levantado, quizás como a las 10. A las 8. Me levanté a las 5 y media. Pero por la medicación, por eso, pero me levanté. Adiós, Juntas. Pero me levanto temprano. Yo me desperté a las 7. Pero no me levanté a las 7. Me levanté como a las 7 y 20. Porque siempre me quedo un rato y relajado. Me quedo un poquito relajadito. Y usted es el lado de la cara también. Fui al baño. Fui al baño. Me lavé la carita. Me puse la cremita. Un buraco chila. Ahí tengo la crema que la Cindy le trae ahí. No, te tenías para la gelatina. No, yo te lo gusto, hermano. Y por qué le añadimos a tu sobra con ella. No, es que la Cindy a ella la encargaron. El año pasado. Y como ella no estaba aquí, entonces yo la uso. Esa es la que te debe de Mickey. ¿Cuál te debe? Deja a cual chuca. ¿Qué? ¿Debo ni llamar la mirada? No me la ha pagado y todavía. El día me da risa que me pones a cobrar de ella Navarra. Cállate. Es que este día no ha hecho para cobrar, ¿verdad? Mamá, vos me debes? Te acordás que me debes 40 dólares. Y no me la ha pagado. Y vos. ¿Viste que estaba cobrando a usted, Wendy? Y le digo yo. ¿A la Claudia le diga? Ah, bueno. Le diga que estamos cobrando. No, pero como si así que quiere, hermano. Mierito se le robó. La verdad es que... No, la mire. Le dije que le quede ya. Le dije, ¿cómo que lo iba a pagar? Es que mire. Hoy toca decir, ni modo. Ay, que quede. Aunque duela, pero ni modo. Así toca decir. Ay, a usted le doy 20 dolaritos, Claudia. A la muerte, Jesús. ¿20 dólares o 20 dólares? Sí o no, teta. ¿20 dólares cuando le cuesta ganarlos? Ajá, mal. Pero acuérdate que la Claudia en ese tiempo venía, está dándolo a puerto. Si está en puerto. O sea, es una propina de las que yo recibí. Si es paero. Si es paero. A la gente le presta más 20 dólares, le digo. Vaya, ángelo para las otras hermanas, le digo. Y no ha llegado todavía. Y llegará. No, pero eso es para que la gente sepa, ¿verdad? Cuando uno tiene deuda, es mi uno. Es relajado, pues. Y que son 50 dólares más que yo. 50 dólares. 50 dólares. Le vi a hacer la cuenta. Bueno. Ella debería 40 mil. Y si yo le debo 50 más, ¿cuánto es? ¿Cuánto le debía a él a ella? ¿Cómo fue? Vaya. Ella, 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 ella le debía 20 a mí. Y yo le debo 50 más. Ella me debería 40 a mí. Y yo le debo 50 más de los 40 que ella me debe a mí. Ella ya le pagó los 40. Él ya le pagó. 50. Él. Ah, esta vez. Si ella me debe 40 dólares a mí. Y yo le debo 50 más. Aparte de los 40 que él ya le pagó a ella, ¿por qué ella se lo debe? Ah, pues así es 90. Ajá. 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 ¡Gracias!